Bueno, Chamalu, bienvenido y un gran abrazo, un fraternal saludo para usted. Bueno, dadas los eventos que estamos viviendo actualmente en el planeta, me he cuestionado muchas cosas. Entonces, me dijo, quiero saber, pero para saber, quiero preguntarle a las personas con mucha sabiduría, y entre esas está usted. Usted es un hombre que se ha mantenido intacto, impecable, diría yo, en sus creencias y en sus valores ancestrales. Usted que, bueno, que es un hombre que ha trabajado bastante sus demonios internos, ¿Usted cree, Chamalu, que en estos momentos está la humanidad lista para un cambio de conciencia? ¿Cree usted que el hombre, en su afán enfermizo de poder, está dispuesto a reconocer sus errores? ¿Cree usted que llegó el tiempo de regresar al origen, al génesis, y reconectar de nuevo con nuestra espiritualidad? ¿Es esto un llamado al ser humano para que recuerde su verdad sagrada? Bien, en principio, gracias por esta oportunidad. Vamos a hacer una introducción a nuestro pensamiento. Creo que la coyuntura planetaria nos está mostrando, por un lado, el mal uso del libre albedrío. Está mostrándonos cómo los liderazgos políticos han preferido ganar, más bien gastar los recursos del pueblo en armas y no en medicinas, sino en hospitales, en equipamiento, en investigación científica. Creo que esta pandemia está desnudando un falso progreso. Una situación que, pues, en el fondo es un autoengaño. No estamos más progresados que en otras épocas. No estamos mejor. Resulta que si un virus puede poner en cuarentena a toda una población, si un virus puede propiciar una crisis económica, si un virus puede desmantelar esa falacia de estar, de haber desarrollado, de ser una civilización, pues, muy avanzada. Entonces, casi todo lo que nos dijeron era mentira. Creo que este es un buen momento para repensar las cosas. Es un buen momento para hacer un borrón y cuenta nueva. Ojalá esto sea una... Ojalá esto desemboque en un cambio de conciencia. De todas maneras, yo desconfío de la persona que necesita una catástrofe para transformarse. Sí, me parece que no podemos modificar nuestra conciencia solo cuando viene un apocalipsis. Creo que esto tendría que ser fruto de un proceso de darnos cuenta, de un crecimiento, de un aprendizaje, de un discernimiento, de una elección voluntaria. Ahora, si de golpe se ponen, se vuelven buenos todos, si de golpe comienzan a cuidar su salud, a mí me parece ese hábito prestado, así momentáneo. No me fío que sea algo duradero. De pronto hoy comienzan a comer sano, pasa la cuarentena, la epidemia, y otra vez vuelven a comer basura. Ese es el riesgo que la humanidad está en este momento cogiendo. Y creo que esta oportunidad tendría que aprovecharse para una transformación auténtica. Pero esa es una de las posibilidades. La otra es simplemente que la humanidad no aprenda y que los liderazgos políticos aprovechen la circunstancia para imponer regímenes dictatoriales. Sí, adelante. Continuemos con la próxima pregunta. Ok. Ok. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Porque en realidad el ser humano tiene una memoria corta y como dice usted, pasará la cuarentena y pasarán los meses y ya luego caemos otra vez en esa ignorancia. Entonces, ¿cree usted que el hombre en su afán, afán enfermizo de poder, esté dispuesto a reconocer sus errores? Yo creo que el... En este momento. En este momento, con más miedo que ganas, el ser humano está dispuesto a cualquier cosa. El miedo es un recurso inductor muy poderoso, pero cuando se pasa el miedo, es probable que también se los lleve el viento los cambios. Creo que hay que aprovechar este momento para hacer un trabajo interior, para conocerse, para transformarse, para repensar la vida, para modificar hábitos que tenemos y, en definitiva, para dar otra orientación. Porque así como se está viviendo, en función del trabajo, del lucro, del consumo, esa es una vida suicida. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y este es el, bueno, el precio que a veces se paga, ¿no? Es una pregunta que usted tiene, que todo esto que está sucediendo en este momento es un llamado para que el ser humano recuerde su verdad sagrada. Bueno. Porque nos hemos olvidado de esa conexión. Entre el cielo y la tierra está el hombre. Pero hemos, nuestra conexión con el cielo la hemos olvidado. Entonces. Este es un momento para que el ser humano se convierta en mejor persona. Este es un momento para volver a soñar un mundo nuevo. Este es un momento para transformarse. Cada uno según su creencia y su cultura. Este es un momento para ser mejor persona. No vamos a, en este momento, desenfundar ninguna forma de proselitismo. Creo que la situación no aplica para ello. Pero sí para que cada uno pueda aprovechar esta oportunidad de casi confinamiento domiciliario para encontrarse con uno mismo y para preguntarse qué estoy haciendo conmigo, qué estoy haciendo con mi vida. Para eso es una buena oportunidad. Absolutamente. Estoy de acuerdo con usted y sobre todo, bueno, muchas personas que están, que estamos en casa. Sin embargo, todavía hay algunas personas que viven todavía en la ignorancia y otras que sí se están dando cuenta y yo confío que la humanidad entre en una nueva, o sea, que se enfrenta a esta nueva opción de cambio. Un cambio positivo, por supuesto. Y viendo todo desde... El contacto con la naturaleza es necesario en estos momentos. Eso lo hemos perdido. ¿Cómo cree usted que ya luego podamos entrar en esa nueva conexión? Bueno, este es un buen momento para devalorizar muchas cosas, ¿no? La presencia de los seres queridos para los que nunca teníamos tiempo. Es un buen momento para devalorizar la naturaleza, esa presencia energizadora y purificadora que la Madre Tierra ejerce sobre nosotros. Justamente en momentos en que no podemos salir de casa, estoy hablando desde Cochabamba, Bolivia, en este momento tú estás en Amsterdam, ¿verdad? En Holanda. Me imagino que también tienen algunas restricciones de circulación. En momentos como estos es bueno considerar lo importante que es la naturaleza y la necesidad que tenemos de que nuestro cuerpo brevemente, cuando el sol no está fuerte, esté expuesto al sol, al aire libre, de pasear por el bosque, de purificarnos y llenarnos de energía con ese contacto con la naturaleza. Creo que este es un buen momento para devalorizar la naturaleza y para comprometernos a una vida más ecológica y más crítica respecto a los que están destruyendo la naturaleza en nombre del progreso. Sí, absolutamente. Y creo que vamos a entrar en una época, o sea, entramos en un cambio donde vamos obligatoriamente a buscar esa nueva conexión con nosotros mismos, porque, o sea, hemos vivido tanto hacia afuera y hay muchos cambios que vienen, muchísimos, tanto personal, bueno, la economía, todo es un cambio total. Entonces, eso emocionalmente, psicológicamente, nos está afectando, porque me doy cuenta de que nos, o sea, se nos ha prohibido, por el contagio, acercarnos a las personas. Pero, ¿cómo vamos a salir de nuevo a la calle y volver a abrazar, volver a tener ese contacto tan necesario para el ser humano? Porque el ser humano es un ser de contacto. Bueno, después... Eso psicológicamente. Sí. Es importante que cada uno se prepare para un mundo post-crisis. Y lo grave es que no sabemos cómo ser ese mundo. Necesitamos, por supuesto, de la naturaleza, necesitamos de la interacción personal, del contacto, del abrazo, del afecto. El humano se hace humano en la interacción con los demás seres humanos, ¿no? Porque no nacemos ni siquiera humanos, así completos. ¿Cómo será el mundo que viene después? Hay muchas posibilidades. Por lo menos, que sea un mundo mejor, con diversas variantes, y que sea un mundo peor, sin libertad y todos controlados por cámaras y drones y llenos de prohibiciones. Creo que son dos escenarios futuros y antes de ello una crisis económica que ya está a la vuelta de la esquina. Creo que tenemos que estar fuertes en lo interno, en lo anímico, y preparados para todo. Por ello, es recomendable que una persona esté en un camino de crecimiento personal. Eso le permite autogobierno, le permite preservar sus centros, su eje, y el optimismo, ¿no? Que en tiempos como estos es totalmente imprescindible. tan importante. Es cierto. Sí, siento que también van a salir, por ejemplo, muchas personas que están trabajando, terapeutas, por ejemplo, va a salir muchas personas que están trabajando en el desarrollo personal, van a tener un gran trabajo, y eso es muy positivo. Es muy positivo porque, bueno, hemos olvidado esa parte de nosotros, interiormente, ¿no? Lo hemos olvidado trabajar nuestras emociones, y todo esto nos conlleva a ese gran cambio personal. Y, bueno, todo, yo siento que esto, bueno, toda crisis es positiva, en el buen sentido, de que hay siempre oportunidades para crecer. Pero esta, el ser humano se da cuenta de eso, de que es una oportunidad para crecer, para darse cuenta de las cosas. Bueno, toda crisis es una oportunidad, pero no todo cambio es positivo. Y creo que siempre existen posibilidades. Esperemos y, pues, contribuyamos a que lo que salga de aquí sea algo mejor. pero, de momento eso, pues, son solo anhelos, deseos y posibilidades. Creo que todavía hay mucha gente que solo está esperando que pase la crisis para volver a vivir como vivía antes. Y eso sería un esor. Sí, 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 yo creo que ya no somos, ya nada va a ser como antes. Este cambio, este cambio es, o sea, es algo contundente. Y, bueno, como usted dice, confiemos que sí sea para positivo. Confiemos que sí sea para positivo. Bueno, Chamalu, yo tengo mucha, mucha alegría de poder haber compartido con usted esos minutos, de que usted se haya dado el tiempo y con toda amabilidad compartir su, su confianza y su esperanza como persona que para mí es, es un ejemplo de, de, de transparencia, porque se ha quedado tan, tan aferrado en forma positiva a sus ancestros, a sus creencias y a sus valores. Entonces, agradezco muchísimo su tiempo y con mucho entusiasmo y mucha motivación lo esperamos por Holanda pronto y que todo esto pase en forma positiva. Gracias, gracias por esta oportunidad a la gente que nos ha escuchado un saludo desde Bolivia. Fíjate que estamos ya unos cuantos meses sin viajar. Normalmente he vivido viajando hace casi 40 años desde que empezamos a viajar no nos detuvimos nunca y a veces me despierto con la sensación extraña de que está faltando algo y obviamente pues he sido un nómada toda la vida y pues en algún momento espero que sean posibles de tomar los viajes, aunque también después de 40 años ya me estaba jubilando de todo esto. la gente sabe que ahora puede encontrarnos en las redes sociales, nos puede encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram y donde estamos siempre poniendo un poquito nuestro mensaje, nuestra palabra y también cuando se pueda viajar pues me gustará volver a Europa de la que tengo gratísimos recuerdos y recientemente nuestro paso por Amsterdam donde nos conocimos y para cuando se pueda viajar también decirles que nuestra escuela para aprender a vivir nuestra comunidad en Bolivia, en Cochabamba pues está recibiendo aprendices ahora ya con más regularidad porque estamos estaremos la mayor parte del tiempo en Bolivia impartiendo enseñanza después de 40 años de viajar para adentro y para afuera creo que es un buen momento para compartir y devolver ya desde casa desde nuestra comunidad lo que la vida y nuestro trabajo interior y nuestros abuelos y abuelas nos han enseñado gracias por esta oportunidad un fraternal saludo desde Bolivia y hasta cuando sea otra vez posible un reencuentro y que estés muy bien a ti gracias amén igual muchas gracias muchas gracias adiós gracias 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 por ver el video.